¡Vamos campeones! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Vamos Jules! ¡Vamos Rano! ¡Vamos Pablín Chul! ¡Vamos Gabyrón Chul! ¡Amorosos! ¡Catarata de creatividad por favor! Buenas noches, bienvenidos a Televisión Registrada, el primer y único noticiero sobre la televisión argentina. ¿Cómo le va precioso? ¡Qué lindo! Buenas noches, bienvenidos queridos amigos, sábado a la noche, momento de TBR, River campeón. ¿Cómo te va? Sí, ya sé, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Veá cómo le pegó la vestuaria? ¡Muy bien! Sí, le pegó porque no tiene la menor idea. No, sí, sabe. No tiene River ni de nada. Lo hizo a propósito. ¿Estás contento? Sí, me pone contento porque ganó un equipo argentino. No mientas. No, no miento. No miento. Ayer estuve con Cavenagui, lo felicité. Sí, pero vos sos porque sos cholulo. No, señor, por favor. ¿Qué temprano llegaste hoy? ¿No te gusta estar en tu casa? ¿Qué tiene que ver con esto? Se me ocurrió. ¡Viva quién está! Tenemos un programón, una invitada, una crítica invitada, que es una gran actriz con nosotros, Viviana Sacón. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Un placer estar acá con ustedes, chicos. ¡Qué placer! Muchas gracias por venir. Por favor. Un placer es mío de estar acá. Bueno, y estás hermosa, ¿no? Estábamos comentándolo, se comenta por los teléfonos. Sí, hay como una red ya hablando de vos. Pero muchas gracias, gracias, chicos. Están hermosos ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Por los tiros. Yo es con esto que ya te voy a... Para esta noche ya tiré esto, ¿no? Sí, listo. Bueno, empecemos. Bueno, vamos a comenzar con el primer resumen de la semana. En este caso tenemos a Pablo Granados y a su hijo Migue, que hacen cosas muy divertidas y un gran encuentro entre Pablo Echarri y Gastón Pauz.